Con pasión No quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante Quiero que me espante Hasta verte la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Amor a la mexicana Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Pacho de corazón Amor a la mexicana Música 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 Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor Alspentando del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura Quiero perder la razón Amor a la mexicana Chavecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Amor a la mexicana Y en tu locura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.